qué tal señoras y señores mucho gusto mi nombre es renato fagundes les hablo desde la ciudad de uruguayana río grande de su brasil frontera con paso de los libres provincia de corrientes república argentina en este vídeo quiero enviar un abrazo lleno de admiración a este gran maestro a este gran chamamecero que es don oscar ríos este hombre que ha dejado un aporte fundamental de gran relevancia para el cancionero chamamecero así que desde las costas brasileñas del río uruguay felicitaciones maestro por este destaque por este premio por una conquista más para su linda y gran trayectoria un abrazo grande